Música El proyecto de Ecuador ejercita la actividad segura de ti mismo Esto es instrucción de defensa personal para protegidos en situaciones de amenaza y situaciones de riesgo El Ministerio de Seporte aportando con nuestras mujeres, aportando también con nuestra juventud ofreciendo una alternativa en este caso de defensa personal Por lo tanto también quiero aportar el proyecto segura de ti mismo Ecuador ejercita el Ministerio del Deporte, Gobierno Nacional del Ecuador presente en la plenia social en el malecón de las formas Gracias a la gobernación y al señor gobernador Pablo Orati representante en el territorio, el presidente de la república, Nelly Moreno García Reportó para Sol TV Esmeraldas con cámaras de Cristian Andrade, Iván Molina Ruiz Música 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 Música